Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este, en nuestro canal, yo soy Naida, gente, y estamos aquí otra vez en Overwatch y bueno, a ver gente, tenemos aquí a Hilari, o Iyali, Iyari, como queréis vosotros llamarla, dejármela en los comentarios como vosotros la pronunciáis yo creo que me voy a quedar Hilari, y mientras tanto, pues mientras entramos partida, os voy a ir enseñando, ¿por qué está bloqueado? ah, en las partidas competitivas, vale, vale, perdona, a ver, este personaje, por cierto, ya tengo ya el pijama, esta de aquí, por supuesto, ya tengo, ya me he comprado el pase a ver, como es, y este, estaba viendo mucha controversia, que la están comparando con, con esta, con Moira y yo creo que puede ser que sea una Moira, pero no creo que, a ver, creo que tiene habilidades que son muy ofensivas para los enemigos pero su torreta, esta torreta, esta torreta de aquí, gente, que esto cura divinamente sí que tiene su rayo, como podéis comprobar pero claro, gente, tiene, tiene esa torreta, que esa torreta salva a los aliados pero muchísimo claro tú estás ahí, y esto, este personaje sí que puede ser que se haga muchas kills eso sí, eso lo veo lo veo posible de hecho, mírala mira su arma dorada me mola de hecho, no hay mucha diferencia pero sí que hay y yo pues considero que no es una Moira porque la Moira tiene, creo que tiene un poquito más de facilidad a la hora pero está porque está siempre está siempre no se puede coger ya te la han seleccionado otros eeeh Kiriko Kiriko venga, sí, vamos a elegir a Kiriko a ver qué tal a ver qué tal empezamos hoy esta partida, sí porque ya os digo la gente se está matando por... ya lo habéis visto no hemos entrado en partida y ya estaba, ya está marcada fíjate cómo estaría creo que esta tengo, ¿no? sí así, sí, tengo esta de Genji vale mira, tiene el pijama ya puesto ¿tengo el gesto? vale vamos a ello, gente yo la considero ya os lo digo un... un buen personaje un... que tiene mucha combinación y creo que puede ser muy bueno vale espérate están allá detrás no puedo, ¿eh? no puedo con todo, ¿eh? tío, te ha costado, ¿eh? te ha costado estoy que no estoy dando ni una, ¿eh? vale vale, ahora venga ¿por qué estamos nosotros dos aquí solos? es que no se puede, gente tenemos aquí que retroceder me cago en todo ¡socorrito! 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 venga, venga, venga Dios, nos han dejado un poquito estoy aquí que si dejo a a reinjarme menos mal, hombre venga, dale vamos dale ahí, dale vale, dale ahí venga dale, 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 dale ostralam vale, vamos a ver como nos quedemos sin reinjar vale vale no puedo tanto, gente no puedo me cago en todo no puedo, no puedo y encima me he estampado contra el la farola ay, de verdad, ¿eh? madre mía bueno, habéis visto una muerte por por esta por nuestra querida Hilari del enemigo pero ese tienes que ser muy preciso eso sí que me he dado cuenta están moviendo demasiado, ¿eh? venga vamos a ver aquí estamos estupendamente vale vale la hemos quitado epa 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 adiós 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 con el corazón que con el alma no puedo me están viniendo todos a mí disculpadme que me ponga a cantar y se cojo a Lucio vamos a elegir a Lucio venga que de hecho gracias a las misiones estoy dándole bastante caña y epa no habéis visto nada no habéis visto nada que golpes que de todo me cago en todo no le he dado bien en serio voy a estar peleándome contra todos vamos a ver esta partida que tal está madre mía es que sacaré a Moira al final vamos a ver esta vamos a ver es que es que es que retrocedo es que no no puedo vale es que no puedo epa epa que me la veo por el lado tío de verdad es que es que oye pues es buena la la esta eh la Hilari venga a ver vamos a ver vamos a ver venga tú ¿dónde vienes? epa que me ha dejado este vale venga yo oscuro vale venga venga vamos ahí está venga por fin ya venga por hostias me he cargado a tres más me he cargado a tres así con el orbe es que el orbe de Moira es muy fuerte gente decir lo que queráis pero yo considero que Moira es claro que sí que hay demasiado claro que sí que puedes hacer daño muchísimo vale ok ok si tío si te vas me dejas vendía cago en todo para que se va para allá si voy a por ti es que si te vas había nerfeado a diva menudo de nerfeo creo que era nerfeo no sé si era nerfeo o buff pero está super fuerte venga vamos venga venga donde vas me voy a pelear con este quien ganará gente no mierda el el ganará el ganará no he ganado yo he ganado yo yo peleándome con el vale guapa adiós 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 vale venga vamos yo te ayudo yo te ayudo por qué me estoy estampando contra todo vale venga tío de verdad eh tío no puedo no puedo todos contra mi todos ahí no podemos todos ahí apretujados gente venga va venga que podemos retomar va venga venga que vamos necesito ayuda ahí está venga 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 Vale, venga Necesito retroceder Tío, de verdad, eh No puedo No puedo con todos, gente Necesitamos retroceder Es que no puedo Venga, vamos, vamos Oye, está reñida, eh, gente Está muy reñida Venga, 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 venga Ostras Ostras Venga, 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 venga Venga, venga Venga, 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 venga ¿Dónde vas? Tío He intentado noquearla, eh Gente, he intentado noquearla Porque es que si no iba a ir A por mis compañeros, gente Esto es pelear Con... Bueno, han ganado ellos Pero lo voy a subir Esta partida ¿Por qué? Porque ha jugado muy bien El contrario Y gente No siempre se gana Pero, eh Podéis comprobar Justamente Comprobáis Eh... Si sabéis manejarla Eh... Podéis... Puede ser un... Una gran... Un gran support Mira, aquí estoy yo Ahí está Hemos hecho a final Seis minutos Con Moira Vale Y bueno Esto Vale No me interesa En estos momentos Vale Era Vale A ver si es Este Pero ya lo habéis visto En contra de una Hilari Que se sepa mover Pues... Puedes hacerlo Y hemos hecho un combate Digamos Eh... Moira Hilari Y creo que Hemos dado bastante La talla Con... Como Moira Lo que pasa es que Claro El equipo Aquí me pelea Ay, 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 ay Mi pelea con Mi pelea Con el soldado Así que Gente Eh... La voy a subir Vers... Eh... Hilari Versus Moira Está... Está bastante fuerte Es un personaje Muy fuerte Hilari Creo que Que ha venido Para quedarse Y... Yo en cuanto Me la dejen jugar Eh... Voy a darle La de la partida Porque he estado probando La... Eh... Eso Sin... Sin jugar En una partida Es que está Cogida Pero vamos Eh... No hemos entrado En partida Y ya estaba Pilla Pero chica Bueno Hay que elegirlos Pero ha sido El primer personaje El primerísimo No es que Ni se lo ha pensado Así que gente Me despido De todos vosotros La verdad Gracias por haber visto El video Hoy ha sido más Comentar Vuestra experiencia Con Hilari Que os parece Y nada gente Ahora si que si Me despido De todos vosotros Es un... Os lo he hecho Este tipo de videos También hablando así Con vosotros No solamente Partidas También me gustaría Hacerlo Así que gente Me despido De todos vosotros Madre mía Es que Eh... Tengo unas ganas De ver el modo Historia Que no lo sabéis Ya habré subido Una primera parte La de bajos fondos Pero es Creo que Va a ser Muy buena Historia Así que Me despido De todos vosotros Déjame tu poderoso Like Para saber Y traer más videos De Overwatch Aquí al canal De Overwatch No sé No lo sé gente Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo video Chao 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 Chao